Noticia de último minuto, la compañía dominicana Celtex cambia tu pantalla rota por una nueva, aquí los detalles. Así como lo oyes, tenemos la más grande bretet de pantallas en República Dominicana, además contamos con los mejores precios del mercado en nuestras 15 tiendas. Eso se acabó de andar con pantalla rota, ven a Celtex y busca la tuya, más de cientos de pantallas a escoger. Huawei i360, ZE812, Alcatel 4013, Alcatel OneTouch 7040, LG G2, Samsung Galaxy S4 y S7, Samsung Galaxy Note 3 y 5, iPhone 4S y 6 Plus, con pantalla plástica Touch y de cristal. Celtex Dominicana, comunicación sin límites donde quiera que estés. Siga conectado a Celtex para que no se pierda nuestro próximo boletín.